Hay que darles uno fuerte. Miren, Miguel Barbosa, al ex-rector, ya le ganó en una encuesta. Él quería ser candidato nuestro. Y ahí en esa encuesta, en la primera encuesta, arrasó Miguel Barbosa y el otro perdió. Y luego, como estaba un poquito molesto, pues salió a despotricar contra nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en contra, porque sabía que Andrés Manuel López Obrador, pues la verdad, sí quería a Miguel Barbosa. Es una realidad. Entonces estaba en una postura que hasta insultó a Andrés Manuel. Hoy, miren, se han peleado hasta los panistas, que ni ellos lo quieren. Entonces imagínense la situación. Entonces, creo que es indispensable que trabajemos juntos. La unidad es indispensable.